Entrevistas exclusivas con Jesucristo, en su segunda venida a la Tierra. Señor Jesucristo. Sí, Raquel. ¿Algún recuerdo en especial? Aunque esto está muy, pero muy cambiado, me parece que fue por aquí, sí. Fue por aquí donde arrastraron a aquella pobre mujer. La historia de la adúltera. La historia de Juana. Todavía recuerdo su nombre. Las leyes religiosas de mi país castigaban el adulterio con la muerte. Y los hombres, los hombres medían esas leyes con dos varas distintas. Decían que el hombre solo cometía adulterio si engañaba a su mujer con una mujer casada. Ah, pero si la engañaba con una soltera, una viuda, una divorciada, con una prostituta o una esclava. Ahí, ahí no cometía adulterio. Ay, ¿y nadie lo castigaba? Nadie. A la mujer sí, la medían con otra vara. Con cualquier hombre que lo hiciera, era adúltera. Y, ¿y siempre la mataban? Sí, la mataban a pedradas. Y como el adulterio era un delito público, toda la comunidad salía a tirar piedras. Ah, una ley salvaje. Salvaje, sí. Y díganos, ¿fue ese el primer caso que usted conoció de una mujer a punto de ser apedreada? No, no. Las lapidaciones de mujeres eran frecuentes. Yo había visto eso otras veces. Pero, ¿puedo pedirte un favor, Raquel? Por supuesto. ¿De qué se trata? Quiero decir algo a quienes nos escuchan. Adelante, Jesucristo. Yo también pequé, Raquel. Yo ofendí a Dios. A pesar de saber desde niño que esto pasaba, a pesar de haber conocido de cerca esta crueldad, nunca hice nada para detenerla. Pero aquel día, ante aquella mujer, Dios me abrió los ojos. Aquel día entendí que las leyes y las tradiciones que ofenden a las mujeres, ofenden a Dios. Que la violencia contra las mujeres es violencia contra Dios.